La película guatemalteca parece estar alborotando las fuerzas ocultas, además de abordar un tema que toca fibras religiosas muy sensibles, quienes participaron en este rodaje en experimentado hechos escalofriantes que les han hecho pensar que con el diablo no se juega. Natia La Cruz viajó hasta Ciudad de Guatemala y tiene los detalles. Le advertimos que las imágenes pueden ser impactantes. Esta vez el terror demoníaco salió de las entrañas de Guatemala. Centenares de fanáticos del horror acudieron a la premier de exorcismo documentado, un film netamente guatemalteco y que ha causado una tremenda impresión en muchos espectadores. La gente se sale a mitad de la película, un poquito después, sale llorando, hay gente que sale incluso vomitando. Hasta una jovencita se desmayó supuestamente impactada en plena sala de cine. Mi objetivo final no era asustar a la gente, mi objetivo era aterrorizarlos verdaderamente. Y parece que el ingenio del director Rodrigo Estrada lo logró con una propuesta tipo documental sobre el exorcismo de Niki, una jovencita martirizada por una legión de espíritus malignos. Encuentro la historia de Annelies Michel, que es una niña que está poseída por seis demonios. Posteriormente encuentro un caso guatemalteco sumamente fuerte, uno, los dos casos, y decido usar los dos para crear la historia. Al principio hay que jugar un poco con la lucha contra lo sobrenatural y la ciencia. El guionista y el director decidieron incluir documentos verídicos como estas fotos de Annelies Michel, de origen alemán, con el rostro desfigurado supuestamente por la violencia a la que la sometía Satanás y sus demonios, y que terminaron con su vida en 1976. Esta dicen que es la espeluznante voz de Lucifer saliendo de la boca de la niña, una grabación registrada durante los exorcismos reales. Necesitamos usar actrices con las voces lo más similar posible a las voces que suceden en la posesión. Las voces no daban los tonos que sí que daban realmente las voces reales. Para Daniela Castillo requirió un gran esfuerzo físico personificar a Nicki, además de mucha concentración para no resultar afectada. La actué, pero me imagino que no va a ser ni la mitad de lo que ella vivió. Me gusta mantenerlo en que fue ficción, en que es ficción. No quiero saber si fue real en realidad. O sea, sí sé que es real, pero no quiero enfrentarlo. El director también se basó en documentos del padre Abelardo Pérez, uno de los tres únicos exorcistas de Guatemala autorizados por la Iglesia Católica. En su libro, Me llaman Maximón, él expone unos 40 casos de exorcismo de los cientos que ha realizado. Declaro que yo ignoraba completamente esta relación del libro con la película. Lo que también ignoraba hasta ahora es que el personaje del exorcista está inspirado en él. Sin embargo, dice que el tema que es su pan de cada día no lo impresiona. Consigo guarda como testimonio la cadena de plata que vomitó una endemoniada y las agujas hipodérmicas que extrajo del cuerpo de otra pocesa. Sin el más mínimo temor, asegura que conoce todo tipo de entes demoníacos. Unos son mudos, los hay bastantes, que no hay forma de sacar ni una sola palabra. Los hay otros que no hay forma de que callen. Otros, más moderados, cuesta que hablen, pero por fin hablan y explican, dicen su nombre, cuándo entraron, quién es la persona que está detrás de esa trama. Te pueden dar el nombre del brujo incluso. En nombre de Jesucristo, ¿cómo te llamas? Sin titubear, José Manuel de la Puente, quien encarna al sacerdote, reconoce que la escena más aterradora para actuar fue el exorcismo. Se hizo altas horas de la madrugada, después de una noche con una tormenta impresionante, el exorcismo, hubo momentos en que, no sé, algo raro había en mí. Señor, te alabamos. El padre Hugo Estrada, autor del libro, Hablemos del Diablo, fue quien asesoró a los realizadores sobre el ritual romano de exorcismo. Cuando hay un exorcismo clásico, una verdadera posesión, el sacerdote tiene que pedir primero permiso al obispo, según el canon 1172 de la iglesia. Porque puede ser también de tipo psiquiátrico y el diablo no tiene nada que ver en esto. Esta es la casa abandonada donde se filmó la película y que ha atraído a muchos curiosos. Ahora no cuenta con electricidad y está cerrada al público, mientras un grupo de investigadores de Lo Paranormal está estudiando diversos fenómenos que se presentaron durante la filmación, que aunque solamente duró una semana y dos días, fue un tiempo muy intenso y desgastante para todos los que participaron. El equipo técnico te renunció, parte de él, y habían otros que no querían estar en todas las escenas. Las personas de producción deciden no entrar a grabar el exorcismo, así que nos toca un equipo muy pequeño entre los actores, yo y otras personas, filmar el exorcismo final. Era demasiada tensión, nos renuncia la persona, el ingeniero de audio pone la renuncia a media película. Pero la ficción empezó a tomar un matiz más vívido para los actores. En una de las paredes de la casa figura lo que parece ser una calavera, y en esta escena aparece lo que podría ser una mujer en el espejo observando el rodaje. Y aquí se ve lo que luce como una sombra que se oculta tras el padre y las cortinas. Véanlo de nuevo en cámara lenta. Sea lo que sea, pero ahí está, la tuve muy cerca. Otro perturbador hecho ocurre cuando una planta de utilería se mueve abruptamente. La puerta que conducía hacia afuera fue sellada, así que nadie podía estar allí. ¿Sientes que quizás con esta película se abrieron algunas puertas espirituales? Desde que la hice no volví a dormir igual, son cosas que realmente existen. La ciencia diría que es producto de la sugestión. La iglesia cree que son las bromas pesadas que juega Satanás. Él ha llamado al diablo y el demás no ha respondido. Para filmar esa película tenía que haberse puesto en gracia de Dios y mucha oración, porque no se puede jugar con el diablo. Es el riesgo que asumió este equipo de técnicos y artistas, seguros de haber hecho arte cinematográfico, con un mensaje que va más allá del terror y las acechanzas del maligno. Tenemos que acercarnos a Dios, no solo para un exorcismo, sino para recordarnos que Él tiene que estar en nuestras vidas todos los días. La película está nominada a dos prestigiosos premios de cine en Guatemala y aunque ha tenido buena aceptación, el director asegura que nunca más realizará un filme de terror. ¡Suscríbete al canal!